El impresionante paisaje que devela el camino hacia la provincia de Acomayo, seguramente fue lo que sedujo a los antiguos pobladores de esta zona del Cusco Mágico, para sentarse y desarrollar aquí su cultura. Tal es el caso de la comunidad campesina de Papres, en el distrito de Rondoca, lugar que alberga al Complejo Monumental de Yactaracay. El Complejo Arqueológico Monumental de Yactaracay específicamente se ubica en la comunidad campesina de Papres, distrito de Rondoca, provincia de Acomayo. El Complejo Arqueológico Monumental de Yactaracay fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura en julio de este año, porque constituye un referente de la arqueología peruana, asociado a ocupaciones pre-incas e incas. Este lugar presenta más de un centenar de estructuras circulares y rectangulares, así como de espacios abiertos. Lo que motivó a la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación de este espacio arqueológico, netamente es la evidencia arqueológica que se haya podido encontrar en este espacio, de acuerdo a los trabajos de campo. Te comento que nosotros como Coordinación de Catastro hemos empezado los trabajos de campo el año 2018-19 y con el proceso que se tiene que llevar de acuerdo a la reglamentación que nosotros elaboramos, es pues el 2024, este año, se ha declarado Patrimonio Cultural de la Nación a este Complejo Arqueológico Monumental. Yactaracay tiene un interesante antecedente prehispánico, revelado en sus evidencias arqueológicas. En los trabajos de campo que hemos podido realizar en este sitio, bueno, se ha podido encontrar pues recintos circulares, recintos rectangulares, algunas callancas y también lo más importante también de este sitio se podría decir un usnú que hemos podido encontrar, en el cual nosotros de acuerdo a los trabajos que hemos podido realizar, nos podría referir a este espacio que ha podido servir de control, porque el usnú que podemos encontrar en este espacio es en lo más alto del complejo arqueológico. También como les explicaba se ha podido evidenciar callancas, que como nosotros sabemos son espacios o recintos rectangulares que tienen pues más de 70, 80 metros, que también nos indican esto que ha sido pues un espacio probablemente militar, por eso la importancia de este sitio. En las épocas pre-inca e inca, esta zona estuvo ocupada por los canas y otros grupos culturales. Por la magnitud y disposición arquitectónica del Complejo Arqueológico Villajaracay, sugiere el grado de interacción socioeconómica y política que había en esta zona. Quiero agradecer a la comunidad de Patres, porque sin ellos no hubiese sido posible que pueda ser declarado este espacio, porque ellos como comuneros inicialmente solicitaron que se puedan hacer los trabajos de campo y también ahora nos contribuyeron en la etapa de consulta previa para que posteriormente salga su resolución. Yo quiero agradecer así públicamente al arqueólogo Ede Valencia Herrera, de igual forma a la antropóloga Giovanna Silva Guerra, quienes asustan por varios eventos que hemos hecho con ellos, que hemos trabajado. Muchas gracias ante todo. Y de igual manera al arqueólogo Pedro Antonio Lizarzacuro Prado, coordinador de zonas y sitios arqueológicos de Acomayo. Gracias. 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 Tenemos vigentes nuestras expresiones culturales valoradas y protegidas para las futuras generaciones.